¡Cero, cuarto, quinto, sexto, octavo, séptimo, octavo, noventa y tenemos ya los molinentes de estas revueltas, viéndose apurar este nube de chiepa que no le da resquiero este jeprán, pichón de rachos a los destructores haciendo de las uñas tratando de sacrificio de esos lobos ya parece que se ha hecho ese nube de chiepa pero, pues, lamentablemente, no le dices. Ahí lo tenemos, el pichiche, los rojos del grado, uno, tres, cuatro, cinco, seis, y vienen estos movimientos arregladas, cambios de reparo, zapartillazos, y el pecado que se vea ahorita de la gente, y a lo que está haciendo a este muchacho, y a lo que está haciendo suerte el pichiche de Colima, con este ejemplar que tiene varios cambios de reparo, y, pues, ha sido imposible para este movimiento. Ahí lo tenemos, el pichiche, los rojos, y uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, y el pichiche también que ha llevado este río de Matamoros, de los votos este, sexto, todo de la tarde, que es diez pesos, para que todos disfruten el espectáculo. Ahí lo tenemos, este pacas de Aquino, y tenemos este pichiche de Colima, y lo saben que sí, y los brazos de agarrantes que están dando, este muchacho, y este ejemplar. Me parece que en esta tarde, se encontró con la barra de su papá, por este toate, que está sorpreso, pero está bastante jugoso, que ha notificado con el pleito, y aquí lo sigue, que no ha sido ya cortado por los anos. Un brazo por el jalón, y un brazo quinto, y a su caba, ¡Gracias! 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 ¡Está listo! ¡Preparadísimo en el cajón de los sustos! ¡En el cajón de las emisiones! ¡Ahí están las cámaras! ¡Ahí están los amigos! ¡Los que guardan el recuerdo! ¡Mucha suerte, Pedro! ¡Prono para los amigos chinos! ¡Está listo! ¡Preparadísimo! ¡Ahí está este gran quinetazo! ¡El Jackie Jackie! ¡Preparándose en el cajón de los sustos! ¡Macando los respidores! ¡Aplausos! ¡Vacando en los restadores! ¡Nos vemos! ¡Francos! ¡Espino! ¡Aplausos! ¡Amorados! ¡Muchas! ¡Diste el Hidalgo! ¡Buenos! ¡Aplausos! ¡Francos! ¡Los rectos! ¡Buenos! ¡Francos! Gracias.